¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal, para OnlyIndies. Bienvenidos a Hellcart. Nueva entrega de los amigos de Thin Trunk, que en 2018 creo nos trajeron Book of Demons. Que fue un roguelike RPG estilo Diablo más o menos. Bastante chulo, también se juega con cartas y me encantó. Pues acaban de sacar un nuevo juego que se centra en el mismo universo, llamado Hellcart. Que puedes jugarlo solo o cooperativo. Tiene un concepto al estilo For the King que mola mucho, porque cada uno de los jugadores puede controlar a uno de los personajes. Puedes tener un grupo máximo de tres. Tienes que ir descendiendo por una mazmorra, eligiendo caminos. Puedes ir a un herrero, un mercader, un evento, consigues reliquias, mejoras unas cartas, te quitas otras. También porque estás ley de Spire en ese aspecto, ¿no? Y lo podéis disfrutar ya. Dicho esto, déjate un like, que no cuesta nada, ¿vale? No cuesta absolutamente nada darle al botoncito, que ayuda mucho a que YouTube esparza estos vídeos y llegue a más gente. También tienes mi Patreon abajo, por si consideras apoyarme a través de allí. Puedes hacerte miembro y, en fin, mi canal de Twitch. Todo, 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 todo lo tienes aquí abajo. Poco más. Espero que disfrutes el vídeo y... Eso, que lo disfrutes, coño. Vale. ¿Los monstruos de corazón podrido te devuelven uno de daño? Vale. Bienvenido, viajero, ¿ok? Juega una carrera estándar de 12 pisos. Una carrera, una run. Elegir personaje, a ver. Vale. Tenemos aquí a Finfus, Wasnay, Fredo. Vale, ¿cuál puede rentar el espadachín que hace? Eh, valor no sé qué directo, potente. Protege a sus compañeros. Wasnay, larga distancia, trampas, aturde. Y Fredo, golpes poderosos en área y se mueve el filo de la navaja. O sea, este es el mago. Me imagino que pegará áreas y hielo, fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Maso inicial. Hostia, cartas como si fuese Slade Spire. Es igual con Finfus, va. Cartas y detalles. Hostia, ¿pero esto qué es? ¿Un RPG? Te enfrentarás a una decisión entre dos monstruos, que vigilan distintas ubicaciones. Cada ebre tomará su propia decisión. Tras ganar la batalla, todos los integrantes del equipo podrán visitar cada ubicación. ¿Que puedo escoger más gente? No, no. Encontrarás a cadáver zombie, custodiando ruinas en las que podrás encontrar gemas, obtener más maná o encontrar un artefacto. ¿Y lo otro qué es? Custudia un campamento donde podrás curarte. No, va para acá. Derrota a monstruos jugando cartas de tu mano. Bien, 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 bien. Las cartas requieren maná para jugar. Una vez que termines, finaliza el turno. Daño entrante sobre tu cabeza. Bloquéalo, ok. Puedo saber sus intenciones, mirando las intenciones sobre su cabeza. Los monstruos que te ataquen, sino también con los que están invocando, bufeando. Algunas cartas pueden cambiar las intenciones, ¿vale? Full Slate Spy, no pasa nada. Cada héroe tiene su sector. O sea, un sector donde él actúa. Los monstruos que luchan cuerpo a cuerpo solo lo hacen desde la zona cercana. Los que están dentro ya. Y aquellos que lo hacen desde distancia, zona lejana. Vale, fácil. O sea, los enemigos a melee tienen que entrar en el círculo. Mientras que los que atacan a distancia lo hacen desde fuera. Este tío va a esperar, supongo. Este se va a mover. ¿Yo qué hago? ¿Le puedo pegar? ¿Inflige dos de daño a un enemigo? No, en un radio mediano. ¿Un monstruo aleatorio en el radio? Sí, vale. A ver. ¿Por qué lo he matado si tiene tres de vida? ¿Puedo bloquear? No me queda nada. Párate, mira tú. ¿Estos son de Slate Spyre? Amele. Bueno, amele. Slate Spyre estratégico. No sé definirlo, ¿eh? Algunos tienen características especiales que afectan el combate. Busca los iconos especiales con forma de corazón. Y lea su información para tener más detalles. ¿Qué icono especial con forma de corazón? Estoy haciendo clic derecho. Pero como puedo saber más del monstruo, no me ha quedado claro. Bueno, supongo que es esto, ¿no? Intensión actual, ataque. Vale, cuerpo a cuerpo. Solo ataque a la zona cercana. Especial, podrido. Devuelvo uno de daño cuando no es letal. Ah, cuando no es letal. Por eso me ha devuelto daño. A ver. Esto le mata. Vale, gema. Una gema. No sé qué es eso. Carta nueva. Palmadita. Si el monstruo está en un rango cercano, agrega una marca más. Ah, le marco para que reciba más daño. Robar dos cartas. Obtien tres de bloqueo al comienzo del turno. ¿Quedas débil? Vale. Ahí va la palmadita. Camarada nuevo. Eh, wasname. Ladrona, tiradora o el berserker. Hostia, berserker está guapo. Pero me hace falta alguien a distancia, ¿no? Mejor matarlos desde lejos. Tiradora. Aquí podrás acceder a todas las ubicaciones elegidas por tu equipo en el mapa. Quita una carta a elección. Quita espadazo. Quitar dos cartas a elección. Explorar un 50% de probabilidad de ganar otras tres gemas. Perder dos de vida máximo y obtener grial sangriento. Un jugador al azar obtiene sangre curativa al principio de la batalla. Quielbaza. El costo de una carta al azar de tu mano inicial se reduce a cero. Esto es muy bueno. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Vale. Solo puedes utilizar uno de cada uno. Explorar. Y aquí me puedo quitar dos cartas. Pero claro, ¿cuáles me quitaría? Quito una carta a elección. Venga, va. Voy a quitarme un bloque. Ok. Descender. El escondite. Podrás establecer cambios de rumbo de tus camaradas. Quitar una carta o elegir una carta con la que poder comenzar próximas batallas. Porque van a sitios distintos. No van juntos. No lo comprendo. A ver, tira para abajo. Sí que vamos juntos. Claro, ya... Ah, no, claro. No estamos en el mismo sitio. Están en zonas muy distintas, pero nos ponen la pantalla partida. Como diciendo, venga, este está aquí y este está aquí. Las influencias son potenciadores o desventajas que surten efecto de manera continua. Compañeros en batalla. Tus camaradas te ayudarán durante la batalla. Tienen maná, una mano, roban cartas. Vale. Los camaradas elegirán dos cartas de su mano y te las prestarán. Te las presentarán. El oposito de una carta será ofensiva y otra defensiva. Puedes jugar las cartas de los camaradas del mismo modo que lo haces con tus propias cartas. Siempre que puedas, luego de que juegues tu carta, demuestran una carta nueva. Cuando los compañeros roban o tienen maná. Vale, voy a ir aprendiendo yo mismo. Ella va a jugar sola. Vale, yo me tengo que deshacer de los que están llegando, creo. Así. Vale, entiendo. Este va a pegar, no. Este se va a bufar. No ha muerto. ¿Por qué no ha muerto si le pega dos? Le hago uno. ¿Puedo marcar un enemigo de estos? Puedo marcar a este, por ejemplo. Vale, ¿y ahora qué? Ah, mira, la tiradora está aquí. Inflige dos de daño. Inflige uno de daño si el monstruo está cerca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ganado? Agrega dos flechas unguladas. Agrega una flecha ungulada a tu mano al principio de tu turno. A ver, carcaja. ¡Mira! Le pego a todos. No le pegaba a todos. Les pego a los de mi zona de acción. Ni siquiera, ¿eh? Le pego a uno solo. Mira, este pone menos dos. Al primer monstruo en un cono... Vale, al primero. Pues a este mismo, ¿no? Que es el que está más cerca. Vale, termina. Eh, se ha ido para allá. Afilar hueso. Se ha bufado. ¿Qué pasa, cari, loco? Impacto potente. Dos de daño en un radio mediano. Un monstruo de torre... Vale. Vale. ¡Hostia! Aquí voy a reventar. ¡Dios! Invocas, bichos. No me jodas, cabrón. Vale, ¿y tú? Patada. Mueve un monstruo cercano a una zona lejana. Vale, puedo apartar a este de aquí, ¿no? En plan... ¡Pum! Fuera de aquí. Vale. Rodela. Dos de bloqueo. Voy a tener que bloquear porque puedo matar... Espérate. ¿Me puedo cargar a ese que va a atacar? Este también va a atacar. Vale, muerto. Pero a este lo puedo defender. Bloqueo. Vale, ya no como nada. ¿Y no le puedo dar bloqueo a él? No, no. No le puedo dar bloqueo a él. Por lo cual, él va a comer daño, ¿no? No, no come nada. Hemos matado a la araña. Vale, estoy jugando muy bien. Impacto potente. Esto está rotísimo. Vale. Espadazo al que va a pegarme, que es este. Ya estaría, ¿no? ¿Y tú? Flecha afilada. Dos de daño. Influjo uno de daño si el monstruo está cerca. Le mato, creo. No, le quito uno. Me va a pegar de cuatro. Vale, rodela. Vale, me defiendo de todo. Y hago... Toma, uno de daño. Ese se pira. Lo bloqueo todo. Espadazo aquí. Espadazo aquí. Paso de patada. Fuera de aquí. Flecha. Vuelto. Joder. ¿Quién tiene de jugado esto? Carta. ¿Qué me das? Inflijo cinco de daño a un cono muy amplio. Agrega tres de vigor. ¿Qué es eso? Hay efectos de cartas que pueden sumar o restar vigor. Cuando se acumulan diez puntos de vigor, obtienes un estallido de vigor y el vigor vuelve a cero. La próxima carta no cuesta mané y se juega dos veces. No es gran cosa. Marcas un monstruo y se carla al azar. Espada doble, ¿no? ¿Otro camarada? Fredo. El mago. Me voy a llevar el mago. Ah, pero aquí hay otro mago. Ah, mira. Esto tiene que ir al sangriento. ¿Y esto qué es? Bellota. Otro K10 de bloqueo tras usar tres cartas de rayo en el mismo turno. Me voy a llevar este que tiene más vida. Tienen diferentes cartas. Relámpago, rayo, no sé qué. Meditación. Escudo etéreo, rayo mágico. Este mago es una porquería. Ah, bueno. Es más supor este mago, ¿eh? Recibes maná y le das escudo a todos. Este es bueno. Vale. Convertir una carta. Convertir una carta significa hacerla evolucionar. Para transformarla en una carta de mayor rareza con efectos similares. La mayoría de las cartas pueden convertirse en más de una carta distinta. Excepcional. Todos los ataques infligen más dos de daño. Ya no podrás darte bloqueo a ti mismo. Me lo llevo, ¿eh? Esto es una locura. Esto acaba de ser una locura. Mira, puedo mejorar esta. Mejorar espadazo. La mejoro en o espada corta o en mandoble. Mira, inflijo cuatro de daño. Si el monstruo está lejos, solo le hago dos. Inflijo tres. Uso dos de vigor para infligir dos de daño adicional. Mira, espada corta. Tío, está muy guapo esto. Almacenar. Queta una de tres cartas seccionadas al azar de tu mazo. No, al azar no. Se ha quitado el rayo mágico y se ha añadido enlace. Esto es un boss. ¡Hostia, se viene boss! Encontrarás un jefe. Berserkeleto. Custodía la armería donde podrás curar a los demás. Mejorar una carta o obtener bloqueo adicional. Dale. Se viene boss. Alguien más. 50 de vida. ¿Dónde vas? Hostia, la pícara va a comer 10 de daño. Y este va a comer 8. ¿Dónde va? Esto es una locura. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya no puedo ponerme bloqueo, ¿no? Impacto potente. Hostia, puedo matar a todos estos. Juan, chaval. De un plumazo he salvado a la pícara. Vale, yo creo que me toca espadaso aquí. Vale, no puedo utilizar nada más contigo. ¿Y tú? Cúrate 5 de vida. ¿Puedo curar a los demás con esto? No, se lo cura ya sola. Bueno, igual dejamos al boss para el final. Matamos a toda la morralla y luego el boss, ¿no? Tengo otra flecha ungulada de estas. Vale. Esto no hace falta usarlo, yo creo. ¿Tú qué tienes? Influye uno de daño. Si el objetivo muere, obtengo uno de maná y robo una carta. Toma. Uno de bloqueo a todos los héroes. Ah, pero mira. Él no puede obtener bloqueo por sí mismo, pero sí se lo puedo dar. ¿Cuál tiene un rayo mágico? A este gilipollas de aquí. Ya estaría, ¿no? Están todos en cero. Venga. ¡Bufa a todos los bichos! Calentada, chaval. Vale, lo van a atacar porque están muy lejos. A ver. Espadas dobles. Hay que reventar a este, yo creo. Vale. Vale, los dos. Le meto con esto, rayo mágico. Vale. Eso es, papá. Eso es. Hay que utilizar las habilidades de todos a la vez. ¿Cuánto le pego? Tres. Me cargo a ese, eh. Me cargo a ese. No hace falta utilizar el bloqueo. Mato, robo. Enlace. Los demás héroes obtienen una cantidad de maná igual a la tuya y roban una carta. Pierdes todo tu maná. Renta. Renta, 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 renta. Que flipas. Bueno, con estas cartas no, cabrón. No puedo renolear. Joder. Patada. ¿Puedo alejarle a este? Toma, toma. Toma, culo. Vale, muerto. Las flechas infligen uno de daño en la zona lejana durante tres turnos. Vale. Carca. Y... Ya está, ¿no? Uy, lo vuelve a bufar, tú. Y le mete cinco de escudo. Vale, este tío es un problema gordo. Tienes doce de vida, creo. Le queda uno de vida. Rayo mágico. Que me hagan daño. Vale. Rayo mágico aquí. Tú no puedes hacer nada. Cero, cero. ¿Y tú? Agregas una... Vale, perfecto. Espérate que me lo hago perfecto. Se va a bufar. Vale, voy a tirar esto. Meto un enlace. Tengo una cantidad de daño ahora. Espadaso, espadaso, espadaso. Impacto. Mira, espadaso. Esto no hace falta usarlo. ¡Oh, qué paliza, Dios! Lo he hecho perfecto, ¿eh? Esfuerzo conjunto. Otorga doce de bloqueo a todos los héroes luego de que muera un monstruo. Obtén trece de bloqueo al comienzo del turno. ¿Qué edad de...? Esto es muy bueno, ¿eh? Y los compañeros no me dan gemas, tío. Limpiar el arma. Puedo mejorar el espadaso. O puedo llevarme un artefacto raro legendario. Se viene. No descartas las cartas al final de tu turno. Mmm, esto es bueno. Slay de Spire, esto era buenísimo. Consigue tres manadas adicionales en el primer turno y consigue un manada de menos en los siguientes turnos. Calentada esto, ¿no? Mucho manada en el primer turno, pero luego te vas al pozo, ¿eh? Te dan dos de manada. Voy a llevar el peón. El peón renta, sí. Mira, se ha quitado el rayo mágico y se ha puesto a brazo frío. Congela. Vale, ¿dónde vamos? 25 de vida. Vale, esto es una calentada, ¿eh? Para dobles. Va a meter defensa, ¿no? Bloqueo, tres de bloqueo. Este va a bufar. Vale, tengo que matar peña. 15 de vida tiene cada araña. ¿Pero qué? No llego a pegar con esto. Puedo guardarla, ¿eh? Vale, rayo mágico. Muerto. No bufas a nadie. A nadie vas a bufar. Vale, bloqueo no puedo ganar. Me lo quito. Puedo marcar a un enemigo. Deberemos marcar a este, ¿no? Vale, hay que marcar a este huevón de aquí. Y... Supongo que no puedo hacer nada más. La espada doble me lo guardo para cuando avancen los enemigos. Meter un tostón bastante guapo. Meter un rayito a alguien, ¿no? Así, un rayo timidín. Congelarlo. Vale, congelado. El próximo movimiento, intención de ataque fallará y pondrá fin a este estado. No bufará, entonces. Cuestión. Me compro el juego y le damos a full mañana. Lo veo, ¿eh? Es que estos juegos son mi mierda, tío. Estos juegos son mi mierda absoluta. Ahora puedo matar a mucha peña aquí. Y un impacto potente estaría bien. Porque me quedo sin manada, ¿sabes? Vale, enlace. ¿A quién alejo yo de aquí? Va a pegarme de 7 aquí en este. Ah, no he hecho nada. Claro que ya está lejos. Pero veo que escala muy rápido los enemigos, ¿no? O sea, me refiero. Estoy en el cuarto piso y los enemigos tienen ya 23. Me pegan de 7. O sea, como que escala muchísimo el daño de los enemigos. ¿Puedo matar a este? ¿Lo puedo matar? Fua, no paran de salir bichos. ¿Por qué salen tantos bichos? ¿Será que los está invocando él? ¿Quién está invocando a los bichos? O sea, cuando mato a uno sale otro. Me está rayando eso. Vale, voy a curarme 5. No puedo bloquear, ¿eh? Voy a meterle 2 de daño a... ¿A quién? Tiene escudo este tío. Voy a intentar cargarme a este, ¿eh? Vale. 17 le van a pegar al mago. Cuidado. Tengo que hacer un impacto... Espadas dobles. Puedo matar peña aquí, ¿eh? Vale, reviento con eso. Impacto potente. No puedo utilizarlo. Menos 4. Venga, va. Menos 4 aquí. Recibo una de maná cada turno. Un enfoque. Vale, me tengo que... Ojo de águila. Buenísimo ojo de águila. Hay que matar a este, ¿eh? Parece un boss. Me están jodiendo los bloqueos, ¿eh? Espadas dobles. Dura hasta el final de la batalla actual y lo puedo volver a usar. Otro grado de bloqueo a todos los héroes luego de que muere un monstruo. O sea, esto puedes utilizarlo varias veces y por cada enemigo que matas ganas un montón de bloqueos. Es una locura eso. Vamos a congelar a ese. Rayo mágico, la arañica. Escudos para los colegas. Mana para todo el mundo y... Yo qué sé, tío. Voy a poner un bloqueo aquí. Carcaj. Voy a matar a este gigantote de aquí. Mira lo que pega a What's Name. Mira lo que pega a What's Name. Me quito a ese. Lo que pega a What's Name, chaval. Invocar. Vale, puede ser que vosotros seáis los invocadores, entonces. Hijos de la gran puta. Impacto potente aquí de 4. Muy poco. No vale la pena. Pero te voy a pegar... Ah, de 4 tampoco. Es que las que están lejos no puedo pegarles bien. Pero What's Name sí que puede reventar, ¿no? Bueno, 3. Vale, está tocadito. Mételo. Vale, un chama menos. ¿Y tú con el rayo mágico puedes hacer algo? Mételo aquí también. Espadaso. Creo que... Ah, bueno. Brazo frío. Puedo congelarle. Escudo. Escudo. Estaría, ¿no? Esto. Un rayo mágico. Vuelve a congelarle. Espadaso. Espadaso. Flechazo. Y ya estaría. Y no pierdo ni una vida, chaval. Lo que juego. Rola dos cartas, ganados de bloqueo. No. Espada corta. Uf. Infligue 5 de daño un radio mediano. Cura 3 de vida por cada monstruo muerto que no haya sido invocado. Hostia. Muy bueno, chaval. Voy a dar la espada. Oye, voy por el piso 5. Para. La cantidad de bichos que hay. Hombre cabra. Hay que matar a los hombres cabra, entonces, ¿no? ¿Espadaso? Vale. Hombre cabra muerto. Fuera. Eso es uno de los invocadores, ¿eh? Un hijo de puta. ¿Y esto qué es? Coloso espectral. Escudo arcano. Nunca consigue más de 4 daños en un único golpe. No se aplican las influencias que realicen en un directo. Vale, va a pegar de 3 y va a pegar de 6. Esto está jodido. Tú puta madre. Eh... Voy a tirar esto. Bueno, nada. Esfuerzo conjunto. Esto es la hostia. Y me cargo un bicho. Vale, ganamos algo de armadura. Está bien. Vale, voy a comer algo de daño. No invoques, por favor. Si hay demasiados enemigos. Es que son muchos enemigos. Vale, tengo las... Buah, puedo hacer mucho daño aquí, ¿eh? ¿Cómo le toca a la polla que salgan bichos, eh? Me tocan mucho los cojones eso. Eso no me gusta una mierda. Que matas a un bicho y salen 40. No me gusta nada. Buah, eso no me gusta nada, tío. Toma bloqueo. Madre, me acabo de hinchar. Rayo. Puedo pegar de uno en algún lado. Otro rayo, bien. Vale, flecha. A la cabra. A la cabra. Vale, cabra puerta. ¡Flanqueo! Rompesuelo. Puedo liarla aquí, ¿eh? Rayo mágico. Telaraña. Jugar una carta de telaraña la descarta. Poniendo fin al estado de telaraña, pero sin dar ningún otro efecto a la carta. Vale, pues... Juegala, sin más. Juega de un enlace. Dale a mano a mi colega de las espadas. Así. Perfecto. Vale, muerto. Mujeramelo. Vale, enlace. ¿Qué puedo hacer? Es que tengo demasiadas cartas de bloqueo y cosas aquí en la mano que no me valen para nada, tío. Me cargo a este. Se queda uno de vida. Vale, muerto. Tres. Oye, ¿la araña esta qué? Que la estoy ignorando. Me devuelve el daño. Espérate, ¿esto aquí? Un poquito de escuditos. Si le pego. Me contraataca. Ok, escudo para todos. ¿Te la cargas? Me la cargo. Solo queda este tío. Y aquí, pues, espadón. Está tocaíto. Invocar. Qué pesadito eres, hijo de mi vida. Qué pesadito eres. Vale, cogeramelo. Ahí está. Tireme un enlace. Vamos a reventar a este cabrón ya. Pum. Esto no vale para nada. Pues ya estaría. Me lo marco muchísimo, ¿eh? Piso 7. Encontrarás a arquero guay. Construyendo un campamento donde podrás curarte. Glotón. Construyendo la armería donde podrás curar a los demás. Mejorar una carta. Obtener bloque de... A ver. Espada de cristal de coste cero. Me puedo matar un diablillo del tirón, ¿eh? Espérate, ¿puedo cargarme a alguien con la espada de cristal? Del tirón. Voy a quitarme un invocador. A este que va a invocar. Por ejemplo. Una invocación menos. Luego tengo rompesuelos. Voy a hacerlo aquí. Influir 5 de daño. 1 daño menos al monstruo más cercano. Repite la operación cada 3 monstruos... ¿Qué? Hostia, qué guapo, tío. Hostia, esto sí es un mago, cabrón. Esto sí es un mago. ¿Cómo? Infliges 12 de daño a todos los monstruos lejanos por cada flecha de tu mazo. Hostia, calentada esto, ¿eh? ¿Me lo cargo? Se queda uno de vida, cabrón. Se quedó uno de vida. Pues comes 10 y comes 5. Bueno, es lo que hay. Vale, ha invocado dos mierdas. No pasa nada. Ha invocado dos tontos. Está bien. Oh, malas cartas, malas cartas. No tengo nada. Rayo traición. Inflige 2 de daño. Si el monstruo muere, obtengo uno de maná y roba dos... Vale. Aquí. Inflige 3 de daño. Si mato al monstruo, obtengo uno de maná y todos los héroes roban una carta. Aquí. Este conche, su madre, sí hace cosas. Vale, invocador muerto. Y me quedo una flecha aquí que puedo utilizar... Ahí, ¿no? Rayo mágico. Rayo mágico. Bien. Dame un ataque de área. Lo necesito, ¿eh? Un ataque de área aquí delante. Lo necesito ya. Vale. Vale. ¡Esto sí es un mago! Toma hielo. Vale, cárgate a este ya. Para que no invoque más. Bien. Maestría... Podemos echar fuera a este, ¿eh? Fuera de aquí. Vale. Polvo de obsidiana. Rayo traición. Perfect. Rayo mágico. Perfect. Espada de cristal. Podemos jugar a shotear a este. Y espadas dobles. No me renta para nada. Bueno, puedo pegar aquí, ¿no? Cuatro, no. Esta. Muerto. Ninguno de estos va a pegarme. Bueno, a este del fondo sí que le puedo dar, ¿no? Ay, se queda uno. Lo que hijo de su... Vale, muerto. Carca. Ojo de águila. Lluvia. Rompesuelos. Rompesuelos. Una pasada. ¡Viene vos! ¡Es el final! ¡Es el final! Encontrarás un jefe. Devorador custodia del sabio que te permite quitar cartas. ¿Ves? Aquí se pueden quitar cartas. Que algún latino banea a Cotto. Hostia, puta. Me van a matar. De una ya. Oh, esfuerzo conjunto. Me la das en cero. Te chupo la polla. Vale. ¿Por qué tiene 20 de daño este pavo? Vale, vamos a congelar, ¿no? Iba a meterme de 20. ¿Dónde vas? Aquí lo sigo sería tirar el liceo. Que me da bloqueo al comienzo de cada turno. Y rompesuelos no me hace nada, ¿no? De hecho, ni siquiera puedo utilizarlo. Me cargo a ese. Hostia, que va a comer daño Wasnei, ¿eh? Va a comer mucho daño. Voy a afuera por este. Se ha comido un bicho este, ¿eh? Se ha comido un bicho. Piel de piedra. El bloqueo de todos los monstruos se mantiene en el próximo turno. ¿Qué jodas de puta eres? ¿Qué basura de cartas? ¡Coño de la madre! Reserva oculta. Agrega tres flechas unguladas a tu mano y tres a tu pila de cartas. Vale, hay que meter un pisotón aquí. Espérate, hay que empujar a alguien. ¿Qué va a ser este? Va a ser algo, no sé qué va a ser. Ataque en área. Fuera aquí. Ah, que está en la zona de fuera. Ya está en la zona de fuera. Me estoy cagando encima. Hay que matar a este, yo creo. Ojo de ahí. Rayo mágico. Vale. Primero, hemos muerto. Rayo del Pong. Vale. Esto tocaíto. Espadazo. Ya no como daño, ¿eh? Ya no como daño. Estoy cansada, jefe. Cura a todos. Se restaura así con todos los monstruos. Me da igual. Voy que flipas de bien. Hay que seguir jugando así, ¿eh? Hay que meter un rayito aquí. Tengo runa de congelación. Puedo tirarla aquí. Vale, congeladitos todos. ¡Quietos, paraos! Todo el mundo. Espada de cristal. Renta a pegar de 22. Vale, le quito bastante. What name, ¿te cargas a esto, por favor? Puta madre, what name. Coño de la madre. Perfecto. Ataque en área. Cuidado con este, ¿eh? Tengo mucha mierda en la mano. Armagedón. Después de tres turnos, inflige el diseño de todos los monstruos. Dale, caña. Tengo que quitarme cartas de la mano. Tengo pura mierda, tío. ¿Le podemos matar? ¿Le puedo matar? ¿Le puedo matar, yo creo, eh? Eh... Le mato. Vale, se queda una. Se lo ganó a what name. Vale, pues solo queda el... Su normal este de aquí arriba. ¡Le mato! Wasneín está rota, ¿eh? No es broma. Estos ya no hacen nada. Estos son unos mequetrefe, pero que alucinas. Espadas. No llego con la espada. Con esto tampoco. Bueno, cuatro. Quito super... Electrocusión. Vale. Ok, el rayo arpón. Te pego aquí. Fada. Ahí estamos. Vi una palmadita para que reciba más daño. Y ahora, pues, le focuseamos con what name. Frechas múltiples. What name brilla. Brilla como el sol que eres. Lo que pega a what name, ¿eh? Lo que pega a what name. Ya estaría. Ya hemos ganado. Yo voy afilada. Le quito once. ¡Toma! Y creo que no ha recibido daño. ¿O sí? Victoria. Hellcar está fuera. Hellcar está fuera. Hellcar is out now. O sea, está en venta ahora. Está fuera. Está fuera, gente. Nada, me ha molado muchísimo, ¿eh? Me ha molado muchísimo, tío. Me ha molado un montón. Vaya juega, Ral. Me lo voy a comprar. 100%. Me lo voy a comprar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!